Más de 18.000 trabajadores de la gobernación del Estado de Carabobo se encuentran en este momento cobrando salarios de hambre. Es por esto que durante la mañana de este miércoles decidieron protestar en la Plaza Bolívar. Por un salario digno y por insuficiencia que tenemos en los centros de trabajo, creemos que con lo que ganamos semanalmente no podemos salir a trabajar. Los obreros y todos los trabajadores que ganan entre 300 y 400 bolívares semanales no pueden trabajar porque solamente con un día de trabajo se les va a su suerdo. ¿Con qué comemos? ¿Con qué llegamos a nuestro centro de trabajo? ¿Con qué tenemos para la salud? ¿Para el bienestar de los trabajadores? Es importante que entienda el gobernador que tiene que atendernos. No tenemos asistencia ni nos atiende. Tenemos recursos humanos que nos atiende, pero ese recurso humano no tiene la capacidad para poder enfrentar lo que estamos haciendo nosotros. A esto se suma que están llamando a los trabajadores a reincorporarse a sus labores. Algunas secretarías están llamando a los trabajadores para que asistan a su trabajo sin ningún sistema de bioseguridad. No tienen transporte, no tienen cómo asistir a su trabajo. Tenemos la situación bien grave de los trabajadores de salud, de los maestros, de los obreros, de los empleados. Todos los trabajadores que hacemos vida en Carabobo estamos de verdad bastante graves y somos unos magos para subsistir con el salario que tenemos. La exigencia de ellos es clara. Una reunión con el gobernador Rafael Lacaba. Hombres y mujeres al servicio de la gobernación de Carabobo que están viviendo condiciones críticas a nivel salarial, a nivel de salud, a nivel de alimentación. Nuevamente hacemos un llamado al ciudadano gobernador. Necesitamos espacios de conciliación y nosotros lo hemos solicitado y lo vamos a seguir solicitando en cada uno de estos espacios para que seamos atendidos, para que seamos escuchados. Nosotros somos la representación de los trabajadores y merecemos el respeto que asimismo le hemos dado a la envergadura del ciudadano gobernador. El secretario de Gobierno de la Administración de Rafael Lacaba, Jesús París, se comprometió con ellas para reunirse en los próximos días y buscar solución. Para el Carabobo, reportó Dairi Blanco.